Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El MEX cumplió. Desde las 12 del día de este jueves, dejaron de laborar, cerraron puertas y dejaron de brindar cualquier tipo de atención o mantenimiento. A las 12 del día, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en el estado de Guanajuato senó la protesta nacional estallando con una huelga pacífica y un paro, colocando banderas rojinegras en la sede de la empresa en Guanajuato Capital por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Lo mismo sucedió en la ciudad de León y en Irapuato. Los trabajadores se fueron a huelga luego de que el empresario Carles Estín no ha llegado a un acuerdo con ellos. Aunado a esto, está pendiente el acuerdo de cubrir 1.942 vacantes a nivel nacional y de incorporar a 100 trabajadores de nuevo ingreso. Edgar Aguilar Piñón, secretario general de la sección 42 en Guanajuato, manifestó que su objetivo es llegar a un acuerdo y siguen abiertos a la negociación. Los ocho centros de atención de teléfonos de México ubicados en León cerraron sus puertas y se suspendió cualquier tipo de atención. Los trabajadores se encargarán de hacer rondas cada dos horas entre las 2 y las 4 del día, después a las 4 y a las 6 y el turno más largo lo tienen los trabajadores que se quedarán en la noche de 8 a 7 del día siguiente. El sistema de agua potable y el cantarillado de León Zapal se encuentra en trámites con la Comisión Nacional del Agua con Agua para poder explotar agua superficial de al menos 5 presas. De acuerdo con el director de la paramunicipal, Enrique de Aro Maldonado, esta es una de las acciones por si a corto plazo León comienza a sufrir estragos de agua ante las pocas lluvias. Explicó que la idea es que estas presas sirvan para contener algo de agua y se pueda aprovechar para que la temporada de lluvia no inunde la ciudad y además sea agua de consumo humano. Aunque se encuentran tramitando los permisos, la estimación es que esto pueda haberse concretado en dos años más. También en temas de agua, el director del sistema de agua y el cantarillado de León, Enrique de Aro Maldonado, informó que todavía no se firme el convenio de descuento con el Club León por adeudo de servicio de descargas. Será hasta que ya no haya fugas en el estadio. Explicó que se da el mismo tratamiento que con cualquier otro ciudadano. No se hace ningún convenio hasta que las fugas queden reparadas. El Club León acumuló por nueve años una deuda con el sistema de agua por el servicio de descargas que oscila a los 42 millones de pesos, mismos que la paramunicipal descontará a la mitad en un convenio establecido. Aunque este convenio para determinar las condiciones y pagos no ha sido establecido, el funcionario municipal aseguró que no hay ninguna negativa a pagar por parte del Club León. Explicó que actualmente las cuadrillas de la paramunicipal se encuentran en revisión del inmueble para ir certificando que se haya reparado todo en su totalidad. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.